Sos parte de Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la primera parte del día tu motor de arranque. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bien, recibimos al Dr. Aracio Rodríguez. ¿Cómo estás, Aracio? Hola, buen día, Alfredo. Buen día a todo el equipo. Bueno, un gusto y gracias por la invitación, como siempre. Sé que estabas ocupado con tus actividades profesionales. Sí, en el consultorio, así que disculpan a mis pacientes, me esperen 15 minutitos y volvemos si Dios quiere. Bueno, muchas gracias por este esfuerzo. Horacio, ¿qué diagnóstico podemos hacer rápido de lo que es la radio? ¿Cuál es la foto de hoy de Navarro? La foto de Navarro creo que está un poco en concordancia con lo que le está pasando al país. Creo que estamos sin rumbo. Si me preguntás cuál es el virus o el germen que está en nuestro país, es el de la división, la discordia, la mezquindad, la pelea, la famosa grieta, todos contra todos. Y no vemos a alguien de cualquier espacio, lugar, de donde sea, donde se involucre y empiece a agarrar la manija de lo que toda la gente común, que hoy está sufriendo, por lo menos lo que yo veo. Yo veo dolor, sufrimiento, de marcarle un camino hacia donde tener que ir y empezar a dejarse hinchar con las cosas que le preocupan a muy pocos y empezar a pensar en lo que le preocupa a la mayoría. Somos un país hermoso, tenemos muchas cosas lindas, nos destacamos en un montón de cosas, pero no puede ser que nunca podamos arrancar. Y esto es una crítica constructiva a todos los argentinos que solamente nos unimos para ir a jugar a la pelota, para hacer un mundial. Y esa es la Argentina que yo quiero. Pero duró o aparece cada cuatro años o cada 30 años. Sí, porque además me parece que tenemos esa costumbre de creer que porque hubiera un mundial, ahora cambian las cosas, pero nos quedamos solo en eso. Y había un envión y un empujón porque el estado de ánimo es fundamental, ¿no? Cuando uno encara algo. Eso te lo puedo decir como médico. Por lo tanto, cuando uno encara un proyecto o lo que sea, con un estado de ánimo y alguien que te acompaña, es mucho más fácil. Acá no va a haber ningún Mesías, solamente va a cambiar aquel que tenga ganas de cambiar las cosas, pero va a poder cambiar teniendo para mí dos parámetros. Uno, una paciencia enorme porque no se va a cambiar de la noche a la mañana y quizás mucha gente o todo el mundo cuando tiene esa luz de esperanza cree que las cosas se van a cambiar de la noche a la mañana y no va a ser así. Porque la situación es difícil, es por lo menos lo que vemos nosotros. Y segundo, va a cambiar si todos acompañan y apoyan y son el sostén de esa persona que va a poner o se va a involucrar o va a poner la cara para hacerlo, ¿no? Por supuesto, después las personas que estén, llegado el momento que se deba, no le tiene que fallar a la gente. O sea, le tiene que decir la verdad, tiene que entender que cuando comete errores los tiene que comunicar. O sea, tiene que ser algo mutuo, ¿no? O sea, un respeto de los dos lados. Porque en cuanto se pierda la confianza, creo que volvemos nuevamente a cero y después sostener lo que sea durante cuatro años es inviable. Pero esto que vos decís está muy bien, de todos modos, hay que sentarse a charlar para lograrlo. Sí, totalmente. Pero tiene que haber voluntad, como digo siempre, cuando hay un diálogo tiene que haber dos personas, Alfredo. Vos estás del otro lado, tenés ganas de charlar y estamos comunicando los dos de esta manera respetuosa y de esta manera ver cómo buscamos puntos de encuentro aunque tengamos diferencias en muchas circunstancias. Creo que lo que nos une es que las cosas no están andando bien, después más o menos cada uno le pondrá su condimento y creemos que los dos tenemos algo que hacer desde el lugar que nos toca. Vos desde la locución, yo desde la medicina y hoy involucrado en la política, tenemos que buscar ese punto de encuentro para tratar de cambiar las cosas. Yo lo veo de esa manera. ¿Esto va por delante hasta de un plan de acción de gobierno decís vos? Sí, totalmente. Esto va por encima de las personas. Vos otros días me preguntaban de listas y todo lo demás. A la gente no le importan las listas. Por supuesto lo tienen que llevar a cabo el equipo de fútbol, pero la selección argentina, ya que estamos hablando de la selección, Messi estuvo en tres mundiales creo, o cuatro mundiales. Y lo que cambió es el técnico. Pero el espíritu de equipo y de trabajo hizo que hoy llegara con gente joven y con menos experiencia que quizás había en ese entonces, donde teníamos un prócer, por ejemplo, en el fútbol indiscutible, que era Diego Armando Baradona, que como siempre digo, quizás era el mejor jugador del mundo, pero quizás no era el mejor técnico del mundo en ese momento. Y un chico que no se le apostaba nada, que fue denostado, que fue ninguneado, que se le hablaba de la experiencia, se le hablaba de que no tenía ni idea, que no había ganado nada, no había logrado nada, le tapó la boca a todos aquellos, con el tiempo, como digo yo, de que lo ninguneaban y que hoy, como se abrazan al campeón, ¿no? Entonces creo que ese es el reflejo de lo que nos pasa, queremos todo ya, no le queremos dar oportunidades a la gente nueva, y los que hicieron se equivocaron y cuando se equivocaron, así como los nuevos se pueden equivocar, los antiguos también se equivocaron, creo que el diálogo, como decís vos, con la gente que quiera hablar, con la gente que sea respetuosa y que no cruce determinados límites, es la única manera de poder construir algo, con agresión, denostando siempre al otro y no mostrando el camino que uno cree conveniente para hacer, yo creo que es inviable y en lo personal no lo respeto. Esto está muy bien, creo que es necesario, pero no alcanza para decir, bueno, vamos para algún lugar. Ustedes van a trabajar un plan de acción, ¿por dónde se empieza? ¿Cuáles son las dos, tres ideas fuerzas que se pueden manejar? Las ideas fuertes es, en lo personal tiene que suceder tres cosas, uno, saber con qué te encontrás, porque para poder proyectar yo te puedo decir cuál es mi sueño. Ahora, te voy a contar lo que me pasaba a veces cuando estaba en un lugar de coordinación de una clínica, un hospital o lo que sea, había cosas que eran sencillas y vos te preguntabas de afuera cómo puede ser que esto no se corrija, y cuando llegabas al lugar había tanta burocracia que podías entender desde adentro que era inviable. Y cosas que parecían imposibles, que decís, ¿cómo voy a traer esto acá? Si todavía no pude arreglar la curita, terminaban siendo más factibles. Entonces una cosa es lo que pasa de la puerta para afuera y otra cosa de la puerta para adentro. Entonces, para poder proyectar tenés que ver con qué te vas a encontrar. Y dependiendo de lo que te vas a encontrar, creo que hay que hacer un sinceramiento, tratando de ser lo más respetuoso posible, haciendo que, diciendo, tengo esto, me encontré con esto, y voy a necesitar este tiempo para llevar a cabo lo que yo creo que hay que hacer con lo que encontré. Y en base a eso, si me preguntás a mí, tiene que ver con algo profundo. La única manera de poder salir de esto es con trabajo genuino, es con tratar de que el pueblo intente desarrollarse y que se puedan independizar las personas, en cierta manera, determinadas áreas del pueblo. Si no logramos eso, yo creo que vamos a ser siempre dependientes de papá y mamá, Estado Nacional, Estado Provincial. Entonces, lo poco que se tenga, se tiene que empezar a utilizar en un recurso que genere cosas. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos en el hospital era, o comprábamos gasas, que se usaban, lo pongo así para que la gente entienda, o comprábamos gasas que se utilizaban todos los días y se gastaba un puchero de gasas, o intentábamos comprar una máquina que hiciera las gasas, y tratábamos de educar a las personas para que hicieran el tema de las gasas, y la chica o la asistente de esterilización. Entonces, pasábamos por el proceso de la compra, pasábamos por el proceso de la esterilización, y pasábamos por el empaquetamiento de la gasa. Por lo tanto, el costo de la gasa bajaba, le dábamos trabajo a alguien para que lo hiciera, lo que era el empaquetado, le pagábamos a alguien para que hiciera la esterilización. Entonces, había alguien que esterilizaba, había alguien que empaquetaba, y había alguien que nos bajaba el costo de producción de la gasa. ¿Y eso sigue? No lo sé, sinceramente no lo sé. Pero eso generaba un recurso extra que se utilizaba, por ejemplo, en generar algo nuevo para el hospital, que era un profesional nuevo, o un área nueva, o oncología, o cuidado paliativo, alguna cosa de esas. Y así fuimos haciéndolo de poquito, porque no fue tampoco una transformación de la noche a la mañana, fueron 7 años. Entonces, eso creo que es lo mínimo que hay que hacer con el pueblo. Entonces, si yo voy a hacer asistencialismo, lo único que hago es gastar gasas, porque le salvo el problema en el momento. Y seguramente hay gente que no puede esperar a mañana. Pero no todo el mundo no puede esperar a mañana. Y dentro de ese asistencialismo hay picardías, que tiene que ver con el Tommy Daca, que nos hizo tanto daño, nos hace daño, y si seguimos en ese camino no va a hacer daño. Entonces, si yo apuesto lo mucho que tengo en asistencialismo, y cuando vas a ver, por ejemplo, el presupuesto, hacia dónde va, es inviable, porque ya de entrada tengo un pensamiento de ir a un asistencialismo, en ir a comprar gasa. Entonces, eso va a tener un costo. ¿Te referís, por ejemplo, al presupuesto? Al presupuesto. Pongo ese ejemplo solamente para no entrar en un debate. Pero tenés 346% de asistencia social, y después te preguntás si la salud no anda bien, y me bajás el presupuesto en salud al 94%. Te hablo de salud porque qué más conozco, puedo decir un montón de eso. Te puedo hablar de otras áreas, pero si vas al conocimiento, si vas al desarrollo de esas áreas, por ejemplo, capacitación, no sé si es el 1%, el 1,5%, es muy bajo. Entonces, no vas a capacitar a la gente. Si no vamos a invertir en el conocimiento de nuestros pibes que no podemos conseguir todavía que lleguen a las escuelas. Ni siquiera de Navarro-Luján, menos de las Mariana-Navarro. Entonces, creo que seriamente hay que pensar en eso, si no hay que buscar maneras inteligentes para que eso se pueda hacer. Y blanquearlo. Hay cosas que a veces no se quieren decir para no buscar de determinada manera. Entonces, primero hay que ver con qué se encuentra uno, en qué uno cree que no se está gastando bien, empezar a reducir esos gastos que son obsoletos y dárselo realmente para que esto arranque a los que más tienen necesidades. Y el desarrollo es uno de ellos, el medio ambiente, sin lugar a duda, creo que ya no hace falta ni que lo explique, lo que hemos hecho con el recalentamiento global, lo que estamos haciendo con estas podas indiscriminadas, y lo estamos padeciendo nosotros con esta gran sequía, no solo el país, sino lo de Navarro, con algo totalmente histórico. Y si vos vas, tenemos contaminación ambiental, tenemos contaminación visual, y tenemos contaminación neumonológica, por decirlo, neumonológica. ¿Por qué? Porque las aspiraciones de lo que vemos en la noche, por ejemplo ayer, de los galpones, de lo que es a veces, yo te hablo en la esquina de mi casa, que está ahí a cielo abierto, en frente de Abel Salvato, lo de la cloaca, el olor a podredumbre que hay en esos lugares, cada vez que eso... Y después, imaginate que tuvimos una sequía enorme, durante mucho tiempo no llovió, llovió ayer un poco, y vos viste lo que era el pueblo. Pero esto no es para hacerle cargo a ninguno, esto es todo. Nosotros, sociedad, las exigencias, nos acordamos del agua cuando nos falta, nos acordamos de las calles que se inundan cuando las vemos arrebatadas, nos acordamos de las calles cuando necesitamos transitar, pero lo hablo como sociedad, no estoy hablando como Horacio Conseja, estoy hablando como Horacio Persona. Entonces, la sociedad se tiene que involucrar, tiene que ayudar, y no se puede todo. Hoy no se puede todo. Hay que elegir caminos, y si no apuntamos a la compra de la máquina de las gasas, va a ser inviable. Entonces, y eso, hay cosas a corto plazo, hay cosas a mediano plazo, hay cosas a largo plazo. Llegado el momento, claro, por supuesto, vamos a presentar nuestro plan, hacia dónde queremos ir, con quién queremos ir, porque lo tiene que llevar adelante, y lo que estamos tratando de hacer nosotros es nutrir nuestro propio espacio. O sea, tratamos de buscar, como cualquiera busca en la vida, gente que sea afina a sus ideas. Y al que no, no significa, porque vamos a tener la grandeza de tratar, no de convencer o apretar. El que es de Boca va a ser siempre de Boca, yo soy de River, y no voy a convencer al de Boca. Lo que le tengo que decir al de Boca, que tenemos que ir un poquito más arriba, y es momento que nos pongamos la camiseta argentina, y que tenemos que enfrentar un mundial. El mundial de empezar a desarrollar el pueblo, el mundial de ganarle al hambre, el mundial de ayudar al medio ambiente, a que no saque la lengua afuera, de no contaminarlo, bueno, y que eso nos necesita a los de Boca, a los de River, a los de Racing, a los de Independiente. Y si tenemos diferencia, empecemos por no agredirnos, empecemos por no atacarnos, empecemos por buscar puntos de encuentro, no faltarnos de respeto, y ver cómo cada uno muestra cómo puede ser mejor en la diferencia. Y esta concepción básica que vos planteás, que es una condición indispensable para hacer algo, ¿se puede plantear en la clase dirigente para que ustedes mismos den el ejemplo de arranque? Es tan difícil, parece fácil, pero es tan difícil. Yo te puedo decir cómo somos nosotros, o te puedo decir cómo soy Horacio. Yo soy un tipo abierto que puede ir a hablar cualquiera. Vos me tenés que llamar y yo siempre vengo, a cualquier lado. Después podemos tener diferencias, no te puede gustar, y claro, sí, hay cosas de empatía que es así. No le voy a caer bien a todo el mundo, ni a Alfredo le va a caer bien a todo el mundo, pero si hay un respeto, a pesar de la diferencia, creo que cada vez que no hemos hablado, voy a poner un caso entre nosotros. O sea, cada vez que hemos hablado, cada vez que hemos tenido que llamarnos, siempre hemos hablado. Entonces, nunca he dicho un no, nunca he dicho un pero, nunca he dicho nada, y si alguna vez hubo algún berrinche, hemos usado la sapiencia, hemos respirado profundo, retrocedimos cinco pasos y volvimos a encarar. Yo soy así, yo no soy rencoroso, no busco el pelo al huevo, sí me defiendo, y sí tenemos que entender que hay cosas que hacen daño, y esas cosas que hacen daño hay que sacarlas. Cuando hay un cáncer, hay que sacarlas. Te digo, pienso como médico, cuando hay un cáncer, no, que le doy una caricia, le doy una oportunidad, que se fije que hay un tipo bueno en el cuerpo, el cáncer hay que estirparlo, si no te mata y te come. En eso lo aprendí en la vida, porque a veces uno también da oportunidades, uno se va poniendo más duro a medida que crece, no hace falta ni que te lo explique, pero uno se va dando a veces la cabeza contra la pared. No terminás con tu esencia, pero mirás un poco más. O sea, sos más precavido. Antes eras más impulsivo, por decirlo de alguna manera. Hoy, pará, esperá un cachito, démonos un tiempo, todo parece muy lindo, todo parece muy bueno, pero vayamos a poco. Hoy soy más paciente. Capaz que me encontrás en los 46, que es una etapa ahí media crítica entre los 50, y estoy, como digo, ya empezando a bajar la cima de la montaña, ya llegué, creo que llegué, ahora estoy empezando a bajar, te hablo de lo que es mi vida, ¿no? Y estoy más, pero hizo otras cosas, pero hizo la familia, pero hizo las amistades, pero hizo mi trabajo, pero hizo mis pacientes, pero hizo mi tiempo. Yo creo que lo más valioso que tenemos como persona, es nuestro tiempo. La vida es un paso, no sabemos cuándo se termina, y me parece que hay que tratar de disfrutarlo lo máximo posible, y creo que no hay que envenenarse. Yo, esa es mi filosofía que uso actualmente, y trato de corregir mis errores. No miro para atrás, solamente miro para atrás, para no volver a cometer los mismos errores, y para llevar aprendizaje, pero no me quedo en el remordimiento, ni el resentimiento. Bien, está por alargarse una carrera que va a ser durísima, y ojalá que se entienda la importancia de que todos los actores se sienten, y que todos los actores cedan un poquito, para encontrar puntos en común que tienen que ver con la convivencia. Claro que no van a estar de acuerdo todos en qué hay que hacer con tal o cual cosa, con el hospital, con las delegaciones del interior, con la del turismo, con la laguna, pero establecer bases de respeto me parece que es la clave para que podamos salir de una encerrona en la que estamos todos involucrados, y de la que somos todos responsables. 100% de acuerdo con vos, 110% de acuerdo con vos, creo que no hay margen para otra cosa, pero necesitamos que la sociedad se involucre, Alfredo, que pida, que exija, que también se enoje, así como se enoja la política, la gente se tiene que enojar en cierto sentido, con respeto, ¿no? Lo digo, basta, dejate de joder, dejate de hinchar, yo tengo a mi paciente que cuando sienten que algo no lo hago bien, me lo dicen, ¿eh? Che, Horacito, che, Horacio, esto, Yo creo que la sociedad se va a involucrar fuertemente a la hora de votar, es decir, que en este momento, por distintas razones, hay un silencio, Sí, sí, hay una... Sí, 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 hay un temor, lo que sea, no dicen nada, pero a la hora de votar... Primero que ningún pueblo va a poder crecer sin miedo, no va a poder crecer, tampoco ningún pueblo va a crecer si no se involucra, no se involucra, los pueblos que crecieron, los pueblos que hicieron cosas, son los pueblos que se animaron, los pueblos sometidos algún día estallaron, después hay forma de estallar, quiero que se interprete bien la palabra, ¿no? Entonces, se tiene que involucrar, si es una bisagra, porque creo que no hay mucho más sino en el carretel, y si hay, no sé cuánto queda, que alguien del otro lado me cuente cuánto queda, para mí era más cómodo quedarme donde me quedo, y yo te puedo asegurar que, gracias a Dios tengo mucho trabajo, me va bien, y muchas veces me pregunto si estoy en el lugar correcto, porque amo lo que hago, y en cierta manera dejas de hacer lo que te gusta, para involucrarte en otra, que es un poco más sucia, que es un poco más mezquina, y que tiene ida y vuelta, pero estoy tranquilo, sé que lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con un equipo que acompaña, y lo voy a hacer con el pueblo que se decida hacerlo, no importa si el resultado, yo en eso no busco el resultado, lo que busco el resultado es que quizás, con involucrarnos, los demás sean mejores, y si no los vamos a controlar para que sean mejores, y si nos toca a nosotros, no lo vamos a hacer solo, y te voy a dar un ejemplo, el fin de semana tuvimos un cumpleaños, y yo no sabía, porque estaba yendo, viniendo, yo prendo el celular, voy a la tarde, solo contesto mensajes, me vienen 200 mensajes, así es un poco mi vida, todo el día enloquecido, y había un cumpleaños que era de 5 personas, y me enteró el día del cumpleaños, porque a mí me invitan 2 personas, en el mismo lugar, y Navarro tiene algo particular que no tiene con Urbano, que cuando vas, todos tenemos relaciones con todos, y si no es el hermano, es el hijo, es el tío, es el primo, es amigo tuyo, pero es amigo mío, y si no es amigo, es todo, y es re feo, estar en un lugar, que vas a atravesar un buen momento, que querés pasar un buen momento, que vas a festejar algo, que si es algo lindo, que también no se hace en otro lugar, que no es Navarro, donde 5 amigos cumplen 50 años, e invitan a todos sus amigos, para pasar un buen momento, y es horrible, tener que estar en un lugar, donde estás enfrente de Juan, que no podés hablar, o no podés hablar, porque Juan dijo barbaridades tuyas, o Juan cree que yo dije barbaridades de él, o mi hija justo se puso a mirar, al hijo de Juan, que no podemos verlo, o al de Pedro, y es horrible, entonces tenemos que volver a ese Navarro, que todos tenemos relaciones con todo, y que tenemos que poner un lugar, de decir, hasta acá sí, las diferencias, la forma de llevar adelante, el pensamiento, eso está todo bien y discutible, porque nadie es dueño de la verdad, ahora, cuando vos te vas a la falta de respeto, cuando vos te vas a lo sucio, cuando vas a embarrar la cancha, cuando vas a mentir, para tratar de crecer, esto como digo yo, es como si yo te vengo a mi mujer, y viene alguien y dice, che, ¿qué haces con Rodríguez, que tiene oliva pata, es negro, ronca por las noches, no sabe el aliento que tiene, sabe con quién tiene que andar, conmigo, no, vos tenés que decir, te invito a comer, venís con unas flores, la llevás a un buen lugar, le decís que rico perfume que tiene, y la llevás a bailar, te tomás un café, tomás una copa de vino, y le decís, me encantaría estar con esa mujer, así tenemos que hacer en la vida, o por lo menos yo aprendí a hacer eso, yo no fui a buscar a mi mujer, y le dije que los demás eran feos, para que elijan a Rodríguez, le fui a contar cómo era yo, y traté de hacerla reír, a ver si por lo menos, este negro jetón, la hacía reír un poco, y con eso me buscaba, me parece que tenemos que ir a ese punto de encuentro, si no basamos el respeto, si no estamos a la altura de circunstancias, aparte que ejemplo le damos a los demás, viste cuando dicen, che, los chicos son así, bueno, mirá lo padre, entonces nosotros después le pedimos, que cumplan con las motos, y hacemos un desastre con las motos, le decimos que andemos con el auto con patente, y andamos con los autos sin patente, le decimos que anden con la verificación vehicular, y andamos sin la verificación vehicular, le decimos que no andemos a altas velocidades, y tapamos la patente con barro, es muy difícil, entonces si no damos el ejemplo de arriba para abajo, tampoco la gente lo va a hacer, que asumamos el compromiso de dar el ejemplo a cada uno de nosotros, muchas gracias, que tengas buen día, gracias, y bueno, a disposición. Horacio Rodríguez, concejal de Navarro, de cara a la próxima campaña electoral. Activá tu teclado, y envíanos un mensaje, comunícate por WhatsApp al 2227-5398-56, NBR, La Radio, 90.5, desde Navarro. Somos Ferias Raut, responsabilidad, compromiso, y visión progresista, hacen nuestra propia identidad, desde 1985, apostamos a potenciar el rendimiento de tu hacienda, Ferias Raut, de la mano de Pablo San Cristóbal y familia, nos dedicamos a realizar remates mensuales, de haciendas generales, negocios particulares,